¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? Tratamos de darle esa respuesta o trabajar en forma conjunta con diferentes instituciones. En este caso, en este momento estamos trabajando con la institución CREAR para que ellas puedan llegar a dar una solución o acercarse a la problemática que se presenta día a día en las instituciones escolares. Muy bien, entonces desde la psicopedagogía y también desde la fisioterapeuta, fisioterapia, kinesiología, poder aportar a la causa de la dislexia propiamente, que es la charla que está organizada. Sí, nosotros, yo particularmente soy coordinadora terapéutica del centro CREAR y trabajamos junto con Eugenio Lurashi en el área de rehabilitación pediátrica. La idea que surgió es traer a la Fundación DIFAN, que trabaja sobre dislexia, que es un grupo de padres y pediatras que trabajan sobre esta temática, para poder brindar información a la comunidad en general y poder organizar de ahí en más capacitaciones a profesionales que están relacionados con la temática, para poder brindar información y ayudar en el diagnóstico precoz de esta problemática que en los últimos años ha ido aumentando. ¿Para cuándo está prevista esta charla y quiénes están invitados? La charla está prevista para el 29 de julio a las 6 de la tarde, acá en la cooperativa. La idea es invitar a tanto los profesionales que se quieran acercar y principalmente a padres y docentes, principalmente para acompañar a los padres ante esta problemática, que la verdad cada vez es mayor, y a los docentes para poder hacer una detección primaria, poder ayudar y más que nada ver de qué manera continuar con este tratamiento. Si bien la mayoría de los niños con dislexia pueden presentar un equipo terapéutico en aquellos niños que no lo tengan, está bueno que el docente pueda saber cómo manejar la situación y acompañar al niño. Y a aquellos niños que tienen el acompañamiento de las terapeutas, también está bueno que el docente esté preparado para poder acompañar en este proceso. Muy bien. Para todos aquellos papás que al no estar involucrados en esto por carecer de este diagnóstico en sus hijos, brevemente, ¿qué es la dislexia? Sí, en realidad son los trastornos en la parte de lectoescritura, incluye varias partes, afecta principalmente el aprendizaje, puede ser desde muy pequeño en cuestiones del lenguaje, y esto se puede ir acrecentando a medida de que desarrolla la escolaridad del niño, pero particularmente es la parte de lectoescritura, puede estar acompañada de otros diagnósticos como, qué sé yo, discalculia, disgrafía, o sea, se va ampliando cada vez más de acuerdo al avance y el proceso que el niño vaya haciendo. Y esto en los trabajos de campo, propiamente, estando con los chicos en las aulas, el diagnóstico surge y de forma cooperativa poder abordarlo a partir de esta fundación. Sí, tal cual. Esta fundación está acompañada, si bien como dijo Fernanda, por padres y profesionales, particularmente esta charla la va a dar una pediatra y una psicopedagoga, que están acompañando este proceso de DIFAN, que es una fundación, donde van pasando, por lo que ellas cuentan, por los diferentes pueblos y localidades, tratando de capacitar tanto docentes como padres para una detección temprana.